En tu vida, en tu vida, en tu vida, y ahora en el canto que ves La vida, en tu 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 vida Si ya no me toco un freno, en tu vida, en tu vida ¡Venga papá! ¡Venga papá! En tu vida, 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 en tu vida muy bien y Música ¡Ay! 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 ¡Qué rico!